Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Jimin comparte sus canciones favoritas con ARMY Durante su más reciente transmisión en vivo, Jimin aprovechó la oportunidad para saludar nuevamente a sus fans Y ofrecer una distracción para aquellos que se encuentran en cuarentena Por eso además de compartir algunas de las actividades que realizan estos días, también nos permitió dar un breve vistazo a su playlist Jimin compartió con los usuarios lo que estaba viendo por V-Live, que durante estos días ha estado escuchando la canción Mother Lonely Lines, esto de Loud, e incluso cantó un poco cuando reprodujo la canción durante este en vivo Igualmente dijo que recientemente otra pieza infalible en su lista de reproducción es I Shall Have No Better de Sulfihan Stevens Ambas son canciones tranquilas, con suaves melodías y voces, perfectas para un día donde queremos relajarnos Y aunque no tienen precisamente letras alegres, podrían brindar consuelo a quienes las escuchen Durante este live, Jimin habló con Jin para bromear, ofreciéndole un servicio de limpieza en su hogar Así que después de un momento de confusión, Jin pudo saludar brevemente a ARMY durante esta transmisión Otra llamada que tuvo lugar fue con Taehyun, donde le dijo a Jimin que en ese momento estaba jugando Pero ambos acordaron reunirse más tarde Y Jimin tiene un método muy divertido para aprender inglés En estos días de cuarentena aprovechemos al máximo Jimin es uno de los miembros más tiernos y adorables dentro de BTS, pero también es un artista muy preparado Una ocasión mientras RM hacía un live y estaba con Jimin, el líder de BTS le contó a ARMY que el cantante de BTS Tiene una técnica especial y única y nada convencional para poder aprender inglés Ya que el grupo promociona mucho fuera del país Pues ARMY comentó que durante diferentes vuelos que toman Jimin se la pasa horas intentando aprender el idioma con un filme llamado Un Jefe en Pañales Que se estrenó en el año 2017, dirigido por Tom McGrath La reacción de Jimin al ser descubierto por Namjoon fue muy linda Pues corrió al sillón trasero y se tumbó, quedándose muy avergonzado Así que toma este método de Jimin estos días, en los que tengas tiempo disponible Será increíble como aprendes el idioma más hablado del mundo O si ya sabes un poco, podrás perfeccionarlo Está comprobado que estar expuesto al escuchar el idioma Podrás adquirir más habilidades rápidamente Así que ve películas infantiles de tu elección, pero en inglés Y te ayudará a adaptarlo mejor a tu oído Y tendrás más palabras en tu vocabulario ¿Te animarías a usar este método? Y Jin y Suga extrañan hacer conciertos Los chicos de BTS recientemente cancelaron su gira 2020 En donde presentarían su más reciente material discográfico Map of the Soul 7 Esto por preocupaciones al corona El cual se ha convertido en una pandemia Y se han extremado precauciones para que más gente no resulte contagiada Como parte de la gira, el grupo que interpreta Boy With Love Estaría visitando países como Estados Unidos, España, Japón, Reino Unido, Alemania Entre otros Que emocionados se están esperando Que la agrupación llegue a su territorio Y los disfrute como nunca Suga publicó una foto en Twitter con la descripción Quiero concierto Lo que derritió el corazón de los fans Que entre tristeza y calma Expresaron que fue la mejor decisión Guardarse en su casa por un tiempo Para no pasar ningún altercado o exponerse Pero al parecer no es el único integrante de BTS Que extraña estar sobre un escenario Y externarle su amor a ARMY Pues dentro de Weavers un fan posteó Kim Seok-jin, te echo mucho de menos Escribiendo el nombre del idol como los fans acostumbran Gritando en los conciertos A lo que el Hyung de BTS respondió Yo también, quiero hacer un concierto Los fans de la publicación le respondieron con varios mensajes Como que se cuidara mucho Y que pronto lo verían Para regalarle mucha energía y cariño Y el gerente de Tiffany The Girls' Generation Ha sido diagnosticado con corona El gerente de Tiffany The Girls' Generation Para sus promociones globales Tara Aini También conocido con el nombre de Tara Redavid Ha sido diagnosticado con corona Ella confirmó su diagnóstico a través de GoFundMe Que fue organizado por uno de sus conocidos La amiga que organizó GoFundMe También había declarado Que desarrolló neumonía como resultado De contraer el corona Nuestra amiga Tara se enteró recientemente Que sufrió un caso de corona Causada por la cepa del corona Que también le causó neumonía Como cualquiera que nosotros supondría Esta es una dificultad inesperada Para enfrentar física y financieramente Que puede requerir un poco de apoyo Monetario para superarla Tara ha desempeñado un papel importante Para muchos músicos y artistas de gira Asegurándose que todos sean atendidos Así que ayudemos a hacer lo mismo por ella Este apoyo ayudará a Tara A no poder trabajar Mientras se concentra en recuperarse Y también contribuirá a una cantidad Aún desconocida de gastos médicos En los que se han ocurrido hasta ahora Habrá limitaciones en el seguro de salud Y los costos de bolsillo Para las pruebas Incluida una visita a la sala de emergencias Y los costos de los medicamentos Más de 500 dólares como mínimo Hay alquiler, facturas Y una falta de cobertura de salud En el horizonte que apoyen monetariamente Que pueden ayudar a completar Ahora es mejor momento para echar una mano A un amigo Si estamos en condiciones de hacerlo Tara seguramente hará lo mismo Gracias Tara Annie ha sido gerente de Tiffany Desde al menos agosto de 2019 Y la ha seguido por todo el mundo Mientras viajaba Para presentarse ante los fanáticos Ya sea en Bangkok Y el sudeste asiático O dentro de los Estados Unidos Nuestros mejores deseos Para Tara, Annie y su familia Mientras luchan en este momento difícil De sus vidas Y Troy Sivan menciona a BTS Durante un Instagram en vivo Y espera conocerlos algún día El cantante y actor Troy Sivan Realizó un concierto en Instagram El 27 de marzo Y mencionó un poco sobre su trabajo Con BTS Para su nuevo álbum Troy Sivan es un cantante Y actor australiano De 24 años Que nació en Sudáfrica También es conocido por su papel Del joven Hugh Jackman En la película X-Men Origins Wolverine Jimin de BTS Ha mencionado Querer trabajar con Troy Sivan En muchas entrevistas Y su solicitud Se ha hecho realidad Con la canción Lauder Dad Bombs De su mini álbum Mable Soul 7 Durante su Instagram en vivo Alguien le pidió Que hablara de BTS Luego encendió la canción Lauder Dad Bombs Y reveló sus pensamientos Sobre trabajar con BTS ¿Sabían que escribí una canción Para BTS? Estoy muy entusiasmado Con esto porque amo a estos chicos Pero escribí esta canción Hace mucho tiempo Él comenta Fue muy surrealista Escuchar esto por primera vez ¿Sus voces son tan buenas? Sí, así que estoy en este álbum También espero poder Encontrarlos algún día también Quiero conocerlos Todavía no los he conocido No puedo creerlo Y bienvenido a la sección De Moogbang De Jimin de BTS Con kimchi de arroz frito Y Tomak-su El 30 de marzo Jimin de BTS Tuvo una transmisión en vivo Para charlar con los fans Para un poco antes De ir a otro horario Durante esta sesión Realizó llamadas telefónicas Con otros miembros Habló de comida y música Y se divirtió charlando Con ARMYs Esta transmisión en vivo De una hora Se convirtió en una especie De Moogbang Mientras ordenaba comida Y también habló De todas las comidas Que comía Reveló que comió Fideos de frijol negros La noche anterior Para tomar un aperitivo Con un poco de kimchi al lado Dio un consejo De agregar hojuelas De pimiento rojo picante A los fideos Y aunque es muy picante También es muy bueno Hoy se despertó a media tarde Y no pudo comer nada Así que ordenó Arroz frito Con kimchi y komatsu Después que llegó su comida Decidió comer Mientras se hacía La transmisión en vivo Y admite que la comida Es su máxima alegría En estos días No cree que haya habido Un momento en el que No tuviera apetito Incluso cuando está enfermo Admite que finge Pedir gachas de arroz Pero termina comiendo Panza de cerdo Continúa hablando Sobre las difíciles formas De cocinar huevo Y que su estilo favorito Son los huevos fritos Su plato favorito Cuando bebe soju Es la panceta de cerdo Y los fideos fritos Picantes también A todos nos encanta Ver a Jimmy infeliz Y bien alimentado Estén atentos Para su próxima transmisión En vivo La próxima semana Y Zomi busca Entre lágrimas A un chico Beastie De 3 años En su graduación De secundaria La agencia de Zomi De Black Label Lanzó recientemente El primer episodio Del reality show De YouTube I am Zomi Que mostró El último día De secundaria de Zomi Antes de la graduación De la escuela secundaria Zomi era dueña De un evento fotográfico Como la profesión que es Pero una vez Que entró en el aula Fue una alegre estudiante De secundaria de nuevo Lo que llamó Especialmente atención Fue la forma En la que Zomi Buscaba entre lágrimas A su amigo Jung Jung Que aparentemente Fue su compañero De asiento Durante los 3 años De secundaria Después de encontrarlo Zomi descubrió Cuán buen amigo era Fue mi compañero De asiento Durante 3 años Me regaló Un pastel de cumpleaños Todos los años En mi cumpleaños Entonces notó Que Jung Jung Estaba llorando Haciéndola llorar también Zomi El joven Jung Está llorando Amigo ¿Por qué lloras? Zomi Porque el joven Jung Está llorando La forma en la que Intercambian lágrimas Al final de sus dulces Días de secundaria Es demasiado pura Para las palabras Está claro que Su interacción de amistad Fue del tipo Más genuino Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando lleguemos A 80 mil suscriptores Regalaré Un muñeco de peluche De Tata Y BTS te ayuda A relajarte Con divertidos ASMR Durante el más reciente Episodio de Rune Los chicos tuvieron Un momento lleno de risas Y diversión Mientras trataban de cumplir Con algunos retos individuales Su desempeño Nos hizo reír Pero las reacciones De los miembros Ante esta actividad También lograron destacar Y dar ánimo a ARMY A cada uno de los chicos Se les asignó una misión Siendo esta actividad Determinada Que debían realizar Sin rebasar El nivel de sonido Permitido Sin embargo No todas las actividades Pudieron realizarse De forma exitosa Y mientras veían A un miembro intentarlo El resto de ellos Se divertía mirándolo Jimin tuvo que leer Un fragmento Que se le fue asignado Por el staff Y eso dio un espacio Para que los chicos Usaran el tiempo A su manera Y se divirtieran Detrás de él Cuando el turno de B Llegó La paciencia se acabó pronto Así que terminó Robándole carcajadas A los miembros Al darse por vencido Por su parte Junko y Suga Cumplieron un reto Con comida Mientras masticaban Cuidadosamente Y llenos de concentración Además Muy parecido a ellos Jin tuvo que beber Un jugo De una manera Muy silenciosa Aaron fue uno De los que tuvieron Más diversión Riendose del resto Pero cuando fue su turno Un giro inesperado Acurrió Ya que cuando comenzó A jugar Con la esponja Que le fue asignada La rompió Y causó un sonido Que lo eliminó De inmediato De la competencia Además J-Hope Ofreció unas dulces Palabras a ARMY Dejándoles a ver Lo importante Que es el fandom Para él Y lo mucho Que aprecia A cada uno Bueno Esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan Este video Con sus amigos ¡Añau! ¡Añau!